¿Se ha preguntado alguna vez si el Cusco posee un patrimonio industrial? En los siguientes minutos los invitamos a conocer más sobre este importante patrimonio industrial que nos han legado anteriormente pero que actualmente también están en plena vigencia. Nuestra concepción del patrimonio cultural por lo general abarca nuestro patrimonio arqueológico, arquitectónico, artístico, musical entre otros. Pero también existen otros testimonios históricos culturales de un pueblo que viene a ser el legado trascendente que creó el hombre para el desarrollo de la humanidad. Es así que nace una nueva categoría de patrimonio llamado patrimonio cultural industrial. El patrimonio industrial nace del propio desarrollo tecnológico a partir de los procesos que se genera con la revolución industrial que trae la producción masiva y seriada, empleando menos energía humana y simplificando los procesos, tiempos de producción y acortando distancias. Se refiere al legado de bienes culturales que se van formando con el surgimiento de la revolución industrial. y tiene relación en su desarrollo básicamente en el siglo XIX y en el siglo XX. Entonces, está formado por estos bienes que se producen con el maquinismo, con los inventos tecnológicos, y que van modificando y transformando la sociedad moderna y se vuelven parte de su desarrollo. De modo que es una experiencia bastante inmediata a nuestro modo de vida. Pero son testimonios de los logros, digamos, científicos, los logros de criterios empresariales aplicados también en nuestro modo de vida. El patrimonio industrial se divide en tangible, como son los bienes inmuebles. Aquí se encuentran las fábricas, talleres, mercados, minas, entre otros. Y el patrimonio mueble, como son las maquinarias, herramientas y más. Así como el intangible, que está relacionado con la cultura obrera, forma de vida, costumbres y tradiciones. De esta manera, una línea de ferrocarriles, una central hidroeléctrica, una locomotora, los primeros automóviles o aviones que revolucionaron el transporte en el mundo, pueden ser considerados patrimonio industrial, ya que conforman el registro histórico en el desarrollo de la ciencia y tecnología de nuestro país. En el Perú, el tema de patrimonio industrial, hasta no hace mucho tiempo, era casi nulo. Gracias al cuarto coloquio latinoamericano sobre rescate y preservación del patrimonio cultural, el año 2005, se crea COPECOP, que es el Comité Peruano de Conservación del Patrimonio Industrial, cuyo objetivo es promover, proteger, difundir, revalorar e investigar el patrimonio industrial del Perú. El Cusco es una de las primeras ciudades del Perú, que fue impactada con el vertiginoso cambio tecnológico, producto de la Revolución Industrial, siendo hoy uno de los más importantes centros que contiene importante patrimonio industrial. La Revolución Industrial va llegando a fines del siglo XIX, básicamente también al Perú, y particularmente al sur, se relaciona con actividades económicas, por ejemplo, el desarrollo del tren, su instalación y su promoción en todo el sur, desde Arequipa, Puno y Cusco, tiene que ver con el circuito lanero. Paralelamente, en esta dinámica económica, también llegan empresarios, llegan también los inventos, de modo que esto es muy importante y muy impactante para el desarrollo del Cusco, que hasta ese momento casi era, vivía en un modo de vida colonial, tanto arquitectónicamente, su estilo de vida, de modo que esto causa, digamos, un impacto en el modo de vida. Durante el siglo XIX, la ciudad del Cusco desarrolla una pujante industria local, siendo la industria textil una de las primeras en instalarse, resaltando la fábrica de lucre de Francisco Garmendia y la de tejidos de lana de Maranganí. Los empresarios van llegando, van tratando de instalar, digamos, empresas como la cervecería, las chocolaterías, son empresarios pujantes que igualmente van a promover el desarrollo tecnológico y con ello también la promoción, digamos, del urbanismo moderno, por ejemplo, para construir e instalar las primeras fábricas textiles, los empresarios van a promover la primera hidroeléctrica del Cusco, con el cual también generarán la luz eléctrica para la ciudad. Se promueven también las obras de saneamiento urbano, moderno. De igual manera, es importante destacar hechos significativos que marcaron un hito en el modo de vida y desarrollo de los cusqueños, como es la llegada del ferrocarril al Cusco un 13 de septiembre de 1908, el primer auto en 1915, y los vuelos pioneros entre Lima y Cusco del italiano Enrico Rolandi, un 24 de mayo de 1921, y posteriormente el cusqueño Alejandro Velasco Astete, el 31 de agosto de 1925. Un hecho no menos importante fue el ingreso del tranvía al Cusco, el año de 1910, impulsado por Antonio Velasco, quien generó un cambio en el transporte urbano de ese entonces. En la actualidad, la empresa cusqueña Tinti, revalorando el patrimonio cultural industrial, desde el 2001, puso en operación el tranvía del Cusco, rememorando al existente de hace más de 100 años. Nosotros nos hemos planteado Tinti SAC, exactamente el 2001, hacer la recreación de un tranvía, que era un medio de transporte característico para la ciudad, un sistema, el primer sistema de transporte urbano en inicios del siglo XX, impulsado por un cusqueño, por Antonio Velasco, que trae esas cuatro unidades, atracción de sangre, y lo bueno es que ese mensaje de recorrer la ciudad lo recreamos nosotros, casi 100 años después, para igualmente con ese propósito dar el mensaje del emprendedor, del impulsor de este Antonio Velasco, y también para que se haga algo fuerte en nosotros como mensaje, y también para disfrutar nuestro patrimonio. Todos estos impactos tecnológicos generaron grandes cambios en la estructura y desarrollo urbano, sumado a ellos, los grandes inventos que llegan a la ciudad, como la fotografía, la radio y el cine, trayendo también nuevas tipologías constructivas y niveles sociales. Esto está relacionado también al desarrollo de la sociedad, la conformación de nuevos sectores socioeconómicos como el proletariado industrial, las ideologías políticas también cambiarán, y bueno, la modernidad llega y se instala en los Andes también de este modo, trayendo modificaciones y bueno, formando parte de su desarrollo de la ciudad y así puede verse en la ciudad. Por consiguiente, también comienzan a resaltar grandes personalidades cusqueñas que a la par de los grandes inventos tecnológicos aportaron al desarrollo industrial del Cusco y del mundo. Cusco también, la universidad, los científicos cusqueños se desarrollaron también a este desarrollo, contribuyeron, tenemos sabios como matemáticos como Eusebio Corazao, el químico Osvaldo Baca, que legaron también a la ciencia y a la tecnología moderna, entonces, parte de esta historia también es la misma universidad, entonces, se puede ver en diferentes puntos de la ciudad todavía estos lugares de memoria y esto evidentemente nos ayuda a ver también un tipo de patrimonio, un tipo de cultura muy cercana a nuestro modo de vida, pero que puede hacernos reflexionar ampliamente sobre el hombre postindustrial también, sobre cómo asumir, digamos, en los Andes esta idea de la industria, de la tecnología y la ciencia, ¿no? El patrimonio industrial del Cusco es tan importante que con una adecuada recuperación, revaloración y difusión podría convertirse en otro eje central y motor del desarrollo social y del turismo cultural. Hay que seguir promoviendo que las empresas que en Cusco todavía funcionan rescaten esos patrimonios y los pongan en valor y en visita de los ciudadanos y los ciudadanos también traten de ver esa lectura de estos lugares de memoria y lo visibilicen con una política de difusión. Creo que a ellos se debe este reportaje, ¿no? Y por otro lado creo que una propuesta de un museo industrial que podría seguir promoviendo y rescatando los inventos tecnológicos, cómo se incorporaron al modo de vida cusqueño, ¿no? Antes que objetos obsoletos o en desuso, por su importancia de uso, a través del tiempo nuestro legado industrial ayuda a escribir nuestra historia, marcan un hito en los cambios sociales fundamentales para el desarrollo de una sociedad y revalorarlos es una manera de mantener viva nuestra memoria histórica colectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!